¿Qué tal? ¿Cómo le van? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este martes 4 de julio del año 2023. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció hoy el programa con recursos económicos para mujeres egresadas de los refugios. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció el arranque del programa de apoyos para mujeres víctimas de violencia egresadas de refugio, quienes recibirán lo equivalente a un salario mínimo durante seis meses para subsistir en tanto lograr recuperar sus vidas tras salir del círculo de violencia. Durante el evento, el mandatario estatal reconoció la violencia de género como la madre de todas las violencias, pues quienes la sufren, sobre todo las víctimas indirectas como los hijos, normalizan conductas que escaran a otros tipos de violencia, teniendo el machismo como estandarte. Si tenemos paz en Michoacán, sí, sí o sí, tenemos que atender la igualdad de género entre mujeres y la liberación total, en este caso económica, de las mujeres. Así que, efectivamente, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, CEI Mujer, Carolina Rangel Gracida, indicó que este es el primer programa a nivel nacional al entregar de manera directa los recursos a las mujeres. Refirió que el financiamiento será a través del Fortapaz y estará destinado al apoyo de hasta 200 mujeres en este 2023. A través de la entrega directa se les está entregando 6.223 pesos durante seis meses posteriores al regreso, como respaldo financiero para el acompañamiento y fortalecimiento de su proceso de autonomía y la reconstrucción de su plan de vida, para renta, para pagar algún gasto al momento de salir, para pagar muchas necesidades que se tienen en ese momento. Este apoyo tiene como objeto proporcional estabilidad económica mientras ellas buscan un empleo o emprenden proyectos que les permitan alcanzar la autonomía y la independencia económica. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Hay una reducción de hasta 15% en México en torno a los feminicidios, señala la titular de Conavim. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, Fabiola Alanizámano, informó que los feminicidios en el país se han reducido en un 15%. Respecto a Michoacán, la funcionaria federal detalló que se coloca en el sitio 23, por debajo de la media nacional, al reportar una tasa de 33 por cada 100.000 mujeres. Señaló que tan solo en lo que va de 2023 se han reportado 58 muertes violentas de mujeres en la entidad, lo que orilla a las autoridades a reforzar las medidas de prevención de homicidios y feminicidios. A la par, indicó que se realizarán evaluaciones específicas en los municipios con alerta de violencia de género para levantar las medidas que se han cumplido y reforzar aquellas donde aún no se logran avances. Algunas medidas, algunas medidas sí es que atienden las recomendaciones, por ejemplo, garantizar el servicio del primer contacto a las mujeres, garantizar una atención inmediata cuando hay una demanda en el 911, garantizar la policía de género, hay precondiciones, se van a ir levantando, no es de años, es de cumplimiento de acciones y por eso estamos recorriendo el Estado. Alanizámano señaló que por ahora no se tienen las condiciones para levantar la alerta, pero tampoco hay en la lista, dijo, municipios que pudieran integrarse a la misma, recordando que solo 14 mantienen el estatus de alerta. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Con honestidad y trabajo, Michoacán construye. En Morelia se han destinado más de 600 millones de pesos para el desarrollo de obra pública. La clínica de autismo, el Parque Lineal Boulevard García de León y la rehabilitación de libramiento son algunas de las obras realizadas en el municipio. Con inversión en obra pública, contribuimos también a reactivar la economía en Morelia. Michoacán, honestidad y trabajo. En el bloqueo a Pátzcuaro hay tintes políticos, asegura el titular del Ejecutivo del Estado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que tras el bloqueo realizado por los comerciantes del mercado de Pátzcuaro, se encuentran algunos líderes políticos. En entrevistas señaló que estos únicamente alborotan a la gente. Que den la cara, porque luego van, nada más alborotan, echan a andar a la gente y luego no van cuando, pues que encabecen, que den la cara. ¿Quién es la persona? ¿Quién es? ¿Quiénes? Son varios. Ramírez Bedoya señaló que el bloqueo derivó de la clausura del mercado, tras mandato de protección civil, por las condiciones de falta de seguridad que eran un riesgo en materia de protección civil. La clausura es total, tanto de la esplanada como de lo que se conoce como el mercado. Es una clausura total y ya se está realizando en este momento, de manera ordenada, la mudanza de los locatarios. ¿A dónde se van a instalar momentáneamente? Se instalan, como bien saben los comerciantes, desde hace ya algunos días, yo creo que un par de meses. Una parte se instala en lo que era la unidad administrativa del Ayuntamiento de Páscuaro y otra a la Plaza Gertudris, Boca Negra, de manera temporal. El mandatario estatal indicó que no se adelantarán los trabajos de construcción, que se tiene previsto arranque el próximo 15 de julio y tendrá una inversión de 300 millones de pesos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. En otros temas, Memo Valencia Reyes interpondrá una denuncia contra el virrey Alfredo Castillo Cervantes contra Osorio Chong y, si se puede, contra el mismísimo expresidente Enrique Peña Nieto. El asesinato del líder de los ex autodefensas y excandidato al gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, fue un crimen altamente planeado y ejecutado con crueldad y saña, y aunque no es culpa del actual gobierno, el titular del Ejecutivo debería mostrar sensibilidad al respecto, dijo hoy el líder del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. El PRIista, quien en esta ocasión solicitó hablar solo con los reporteros y sin nadie de su equipo, señaló que interpondrá una denuncia penal contra Alfredo Castillo Cervantes, contra Miguel Ángel Osorio Chong y contra el mismísimo expresidente Enrique Peña Nieto, pues el crimen cometido en contra de Hipólito es un crimen de Estado y seguramente las armas utilizadas son las que trajeron el ex comisionado para la seguridad de Michoacán y quien acaba de renunciar al partido. Presentaré una denuncia formal porque aquí se constituyen delitos que incluso pudieran entrar en los delitos de lesa humanidad. Por eso es que me atrevo a llamar a Osorio Chong y Alfredo Castillo genocidas, porque Hipólito Mora es un número más de muchas muertes que han causado y demás que habrá las armas, armas sangrientas que dejaron haciendo daño en Michoacán. Más de seis mil armas dejaron Alfredo Castillo y Osorio Chong en territorio michoacano y hoy muchas de esas armas siguen haciendo daño a la sociedad. También señaló que solicitará a la Fiscalía se abra una carpeta de investigación, pues las casualidades levantan sospechas. Es decir, dijo, cuando se cometió el atentado no había ninguna autoridad en la ruana, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército. Apuntó que Mora Chávez era un hombre de ideales claros y honesto y murió luchando por su pueblo. Reiteró que hoy se hace necesario un gran acuerdo político entre partidos y sociedad. No es un asunto electoral, es un asunto por la seguridad. Tampoco dijo que no es de su interés descarrilar al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, pero hoy se debe buscar la reconciliación y dejar de lado la fórmula que se dicta desde el Palacio Nacional. ¿Le vamos a echar la culpa al gobernador, que tiene un año y medio en el poder? No, yo no lo voy a hacer, sería irresponsable, porque por eso estamos como estamos, porque somos opositores y nos ponemos el pie, la zancadilla para buscar que se caiga, que se escarrile, que entremos en una etapa de inestabilidad como la que se vivió en esa etapa. ¿Cuántos gobernadores no hubo? Y se resolvió el problema, quitaron a uno, lo metieron a la cárcel precisamente estos injustamente, injustamente porque fue una chingadera la que le hicieron, y se resolvió el problema, quitaron al otro y se resolvió el problema, llegó otro impuesto y se resolvió el problema. ¡No hombre! En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. En esta ocasión vamos a preparar vida suero oral. ¿Por qué vida suero oral? Bueno, con esta época de calor vienen las enfermedades diabéticas e infecciosas, y con el vida suero oral vamos a ayudar a los niños a que mantengan una hidratación y un mejor estado. Lava tus manos. Usa agua hervida o purificada. Vacían un sobre completo en un litro de agua. Mezclar bien el polvo con una cuchara hasta que quede completamente diluido. Servir en un vas a cuidar al niño o a la niña a cucharaditas. Desecha el vida suero oral después de 24 horas. Después de 24 horas pierde su efectividad. Nunca mezcles el suero con leche en polvo. Michoacán. Honestidad y trabajo. El Partido Acción Nacional exige al Gobierno del Estado que la Fiscalía General de la República investigue en torno al asesinato del exlíder de las autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez. El Gobierno de Michoacán deberá solicitar y exigir a la Fiscalía General de la República el esclarecimiento del crimen contra Hipólito Mora, dijo hoy en rueda de prensa el secretario general del Partido Acción Nacional en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, acompañado de la lideresa Coquita Cabrera, quien fue enfática al señalar que las cosas en Michoacán no están bien en materia de seguridad. El exlegislador señaló que sin tener los elementos necesarios para señalar que el asesinato de Mora Chávez corresponda a un crimen de Estado, recordó que sí se denunció por parte del PAN hacia el 2015 al Virrey Castillo por su mala actuación y por armar a grupos civiles. Dejó en claro que primero, y eso es una exigencia del PAN, las autoridades deberán investigar a fondo por qué en el momento del ataque no había ninguna autoridad. Creo que resulta ser prematuro. Yo estoy haciendo una exigencia o estamos haciendo una exigencia como dirigencia que se clarifique el por qué elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que están asignados a la base de operaciones en el pueblo de La Ruana no se encontraban en ese momento. De ahí puede derivarse que pueda haber crimen de Estado. Apuntó que sin discursos políticos, los municipios de la Tierra Caliente son de verdad intransitables y la exigencia por la seguridad no es de un partido, sino como ciudadanos que militan en todos los partidos políticos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. La magia de Pátzcuaro en el nuevo mercado. El gobierno de Michoacán invertirá 300 millones de pesos para construir el nuevo mercado de Pátzcuaro en el mismo lugar. Su tradición de 60 años continúa, pero ahora con una nueva imagen y un espacio más digno. Además de locales comerciales, tendrá patios recreativos, ludoteca, consultorio médico y terraza gastronómica. Este proyecto beneficiará a 900 comerciantes y cerca de 3.000 familias. Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues hoy a nivel nacional se registraron Santiago Krill y Xochitl Galvez. Aquí en los detalles. Este martes se registró Santiago Krill Miranda para contender por la coordinación del Frente Amplio por México, obviamente en un acto del PAN. Le faltan las 150.000 firmas y las etapas siguientes, pero anunció que este es el principio del adiós al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vengo a decirle adiós Andrés. Aquí empieza su conteo de salida de un gobierno que ha destrozado al país. Un gobierno que no nos merecemos mexicanas y mexicanos. Un gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del apocalipsis. Muerte, guerra, hambre y epidemias. También se registró Xochitl Galvez Ruiz, quien señaló que hoy México debe cambiar. Como estoy convencida que México merece más para sus niños, que sus niños tengan medicamentos contra el cáncer si es necesario, ojalá Dios no lo quiera, tengan vacunas, que los niños puedan también aprender inglés, que los niños también puedan aprender computación, lo que está pasando en Mérida, mi querido Romel. Esta escuela que visité con Mauricio Vila, ahora que estuve por allá, porque ya le estoy echando ojo a buenas experiencias. Los niños aprendiendo robótica y aprendiendo inglés en esta escuela pública. Ese es el México que sueño, ese es el México que quiero. Quiero un México con energías limpias. Quiero un México donde se respete el medio ambiente. Quiero un México donde se trate el agua para que no entremos a una crisis hídrica. Este México, en este momento, no quiere hablar de izquierdas o derechas. En este momento, México quiere que resolvamos los graves problemas. Y si buscan a una ingeniera para resolver problemas, aquí estoy. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Recuérdelo, esto es Urbis TV Noticias.